Luego de que hayan muerto 5 personas en una fiesta electrónica, se armó revuelo en los medios televisivos, radiales y en la sociedad misma. Volvió el tan debatido pero no solucionado tema de las drogas. Esta semana me harté de escuchar tantas estupideces juntas, y no solo de ceros a la izquierda que panelean en cualquier programa chimentero, sino de periodistas profesionales o expertos, dando nuevamente su opinión, pero sin dar ninguna solución o ir al punto de este tema, siempre debatiéndolo estúpidamente y sobre la superficie. Una periodista decía que no hay drogas buenas y drogas malas, que todas las drogas son malas. Entonces señala periodista, yo le diría que cuando le duele la cabeza, tenga insomnio, migraña, dolor o cualquier malestar, no tome su pastillita porque también son drogas. Sí que hay drogas buenas y drogas malas. Lo digo entre comillas, porque por ejemplo se condena la marihuana, pero no se condena la morfina, que es la misma mierda, y lo digo por experiencia propia, porque yo probé las dos. Ambas cosas me quitaban el dolor y me ponía tonto. Y doy solo ese ejemplo, como podría dar otros más, pero no es la idea explayar tanto lo que quiero decir en este video. Luego Petinato decía que la música electrónica era la música de la droga, es la que acompaña a esa droga. Vamos a verlo del lado inmaduro, arcaico, y juzgar con su criterio otro tipo de música que podría llegar a ser tan vertiginoso como la electrónica. Yo tampoco entiendo lo que carajo canta, pero sin embargo, es música. Y no por escuchar trash metal, quiere decir que necesito drogarme. Muere más gente por el alcohol y cigarrillo que por drogas, pero sin embargo, esas dos últimas son legales, entonces ¿en qué quedamos? Tampoco creo que como dijo Moria Kazan debería de legalizarse la droga. Esas medidas no funcionan en países tercermundistas. ¿Se imaginan a algún narco de acá si fuera legal? Todos lo verían como un señor empresario respetable, saldría en revistas, sería un circo. Además de que sería más fácil seguir con su tramoya. ¿Saben cómo se puede combatir al narcotráfico y terminarlo? Esta es una solución muy sencilla de decir, pero difícil de llevar a cabo. Y nadie lo dice, porque los que dicen que quieren terminar con las drogas, están mintiendo, y simplemente dicen esas cosas para meterse al bolsillo a la gilada que los sigue. La única manera de combatir con el narcotráfico son dos cosas, educación y huevos. Con educación los padres podrían explicarles a sus hijos, sabrían cómo hablarles y por ende sus hijos también serían educados. Y con huevos, para agarrar a los políticos que subvencionan sus campañas, sus chacras en Punta del Este y sus cientos de cuentas en el exterior con el dinero del narcotráfico y meterlos preso. Y si yo estuviese equivocado, ¿por qué no se puede terminar con la gente que trafica en este país? ¿Por qué están protegidos por nuestros gobernantes? Si todos fuesen limpios, agarro al geo, al grupo del cony y a un par de soldados del ejército, me meto a las villas cual bope, los bajo a todos y listo, se terminó. Pero no. Un narco sale, el otro entra, caminan libre y tranquilos, porque saben que cuentan con el apoyo de los políticos. Los mismos políticos que la gilada les chupa el orto y salen a marchar todos los putos días. También hay que cortar con los tabúes pelotudos. La droga es una realidad, no es una fantasía. Estos temas tienen que hablarse con los más jóvenes, pero volvemos al tema de la educación, ya que los padres, ¿qué les pueden decir a sus hijos sobre las drogas? Hijo, no te drogues porque hace mal. Al pibe le va a chupar un huevo porque sabe que su padre no vio un porro en su vida y por ende llega a la conclusión de que su padre no sabe nada del tema y no le hace caso. Hay que cortar con los tabúes del sexo también. Yo cogí a los 15, hoy cogen a los 12, y un adolescente caliente y sin información hace desastre. Para eso hay que instruir a los padres, a sus profesores, o poner algo en internet que sea anónimo para que los chicos encuentren información y dejen de quedar embarazadas pibitas de 13 años. Porque ser pelotudos no es culpa de ellos, son pendejos sin educación, y que es normal estar caliente y querer cogerse hasta los árboles a su edad. Los pibes necesitan contención, los padres educación, cortar con tanta hipocresía de mierda. Obviamente, eso nunca va a cambiar. Yo podré estar de acuerdo con lo que digo, ustedes también conmigo, pero en un país subdesarrollado no va a mejorar nunca. Porque para que las potencias sigan siendo potencias, se necesitan países que estén como el culo. La economía mundial depende de que haya países que estén mal. A los políticos les conviene que no haya educación. ¿No se dieron cuenta que nunca discutieron en debates por mejorar la educación? Ellos en eso están de acuerdo. Todo político quiere que no haya educación, porque mientras más estúpido el ser humano, más fácil es hacerle tragar su mierda. Obviamente hemos escuchado, yo quiero mejorar la educación, bla bla bla, pero es todo falacia, puro discurso pedagogo de mierda. Obviamente nada va a cambiar. Puede mejorar, pero nunca vamos a estar bien. Hay que aceptar esa realidad y hacerla lo más llevadero posible. Adiós. 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 Adiós.